¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 dentro l'esperienza concreta de nuestra fragilidad de nuestra ilimitiva de nuestra picconeza lì está la grandezza del pueblo porque cuando nos inventamos consciente, cuando llegamos a la consapevolezza de ser evitados entonces podemos hacer un paso adelante que nos lleva a decir Señor, tú puedes colmar el mío tu puedes riempir el mundo de mi existencia limitada él no el mundo no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!